POPPY PLAYTIME CAPÍTULO 3 TODA LA HISTORIA EXPLICADA VIDEITO HECHO POR WISY LUEGO DE CASI DOS AÑOS DE LARGA ESPERA RETRASOS, MUCHOS TIZERS Y DE QUE SE NOS BUENOS SI AMIGOS DE VERDAD PASO MUCHO TIEMPO PARA QUE SALIERA ESTE CAPÍTULO 3 DE POPPY PLAYTIME YO YA LO QUERIA ACABES HACIENDO TEORÍAS EL CAPÍTULO 3 FINALMENTE ESTÁ AQUÍ DONDE ENFRENTAREMOS DE UNA VEZ POR TODAS AL MORADO GATO QUE NOS DA PESADILLAS SIENDO UN CAPÍTULO QUE OCULTA MUCHISIMOS SECRETOS PISTAS SOBRE EL PRÓXIMO CAPÍTULO 4 MONSTRUOS, LUGARES PARA VISITAR Y POR SUPUESTA UNA HISTORIA PERTURBADORA QUE DESENTRAÑAREMOS PIEZA POR PIEZA Y PARA HACER ESTO TOCA COMENZAR POR TOCA COMENZAR POR EL INICIO EPISODIO 1 EL PLAYER EL CAPÍTULO 3 EMPIEZA MOSTRÁNDONOS UNA CINEMÁTICA DONDE VEMOS A CATNAP ARRASTRÁNDONOS EN SUS FAUCES AQUÍ, AQUÍ LO QUE NO SE ES PORQUE CATNAP NO NOS MATÓ O sea, en lugar, ¿sabe que somos un peligro? ¿Por qué nos tiró a la basura? Bueno, igual y quería matarnos aplastándose en la basura O nos confundió con simple basura, ¿quién sabe? Ese es un ducto Lo que ocurre en realidad es que luego de que chocásemos en el tren del capítulo 2 Quedamos inconscientes debido al impacto Permitiendo darle tiempo suficiente a CATNAP Como para que pudiera llegar al lugar del accidente Y ahí tomar nuestro cuerpo Parece que las intenciones del gato eran de acabar con nosotros desde muy temprano Sí, mira, mira, ahí se ve la cara Ahí se ve el CATNAP echándonos para adentro El CATNAP aterrador Nos deja caer por un ducto que nos conduce directamente hacia una máquina compactadora Para nuestra fortuna, logramos sortear este obstáculo Y escapar de esta compactadora de basura Para irnos adentrando más a fondo en la fábrica Donde encontramos una cinta VHS Donde se puede escuchar la voz de una madre preocupada ¿Sabes yo qué no hice? Yo no me pude ver todas las cintas Pero estoy 100% seguro de que te daban muchísima información sobre el lore del juego Por su pequeña Siendo esta la señora Harper Algo que nos da a entender que la niña que iba a adoptar está teniendo efectos terribles Debido al gas que inhaló Quemándole la piel por dentro y causándole terribles pesadillas Luego de hacer un poco de parkour y de escuchar una nueva cinta VHS Llegamos a contactar por primera vez con el teléfono de Project Playtime Y si recuerdan, hace unos meses atrás en justamente Project Playtime Se había añadido un teléfono que no parecía tener ningún uso Hasta ahora Pues desde este nos empieza a hablar una voz a... ¿Ustedes jugaron Project Playtime? Es que a ver, todo el desarrollo de Poppy Playtime estuvo super raro Porque yo creo que se tardaron mucho haciendo el capítulo 3 Porque sacaron el otro juego, el multiplayer, el Project Playtime Pero, a ver, a mí no me gustó mucho, la verdad Yo siempre iba lagueado en las partidas Era buena idea, pero siento que la desarrollaron mal Amigable Casi como si fuera la de un niño Proveniente de un pequeño llamado como Oli No queda muy claro quién es realmente Oli Pero parece que será un nuevo aliado en nuestra aventura Al darnos instrucciones de lo que tenemos que hacer y hacia dónde debemos ir Guiándonos por la entrada del tren principal Y permitiendo que podamos subir a un teleférico Que conduce directamente hacia el Playcar Algo curioso de este lugar Y que aunque no agrega nada para la historia de este capítulo Es que podemos ver un póster que hace mención a un lugar conocido Me da... Me da miedo esta Poppy Poppy así viéndote, no sé Me da miedo la forma de esta figura Parece Annabelle Como Playtime Park Que no se ubica en este juego Pero que posiblemente sea una pista para lo que tengamos que ver En los siguientes capítulos de Poppy Playtime Luego de tomar el teleférico Comenzará un recorrido en la cabina Que nos conducirá a través de unos canales en el subterráneo Los cuales nos llevarán al domo del Playcar Mientras a todo esto... Nos llevan a la guardería amigos Aquí tenían a los nenes Aquí tenían a los niños secuestrados La voz de Elliot Ludwin nos explica las motivaciones Para la creación de este gigantesco complejo A través de un discurso que dura prácticamente todo el trayecto Una vez llegamos al Playcar Tenemos la oportunidad de explorarlo un poco Mientras Oli nos va dando instrucciones Hacia dónde tenemos que ir Este pibe parece que será alguien muy importante Para la historia de Poppy Playtime Sí, ey, ey Oli me cayó muy bien Dejen su like si la voz de Oli es tremenda Y él es muy buena persona A partir de ahora Dejándonos ver que le interesa mucho que estemos vivos Ya que al igual que Poppy Kizzy Planea darle un fin al experimento 10-06 Todo esto debido a las atrocidades cometidas dentro de la fábrica Oli nos pide que entremos abajo de la estatua de los Smiling Critters Que se encuentra en medio del Playcar Y desde acá empezará nuestra aventura Enviándonos una llave para que nos metamos a la zona de producción de gas Ya que nuestro objetivo en todo este capítulo Será desviar el gas dentro del Playcar Para así llamar la atención de Catnap y acabar con él Y evitar que siga usando su mortífero humo rojo Es en esta zona de producción de gas donde obtenemos el nuevo grap Manito morada, amigos 2.0 Un nuevo grap pack con mejoras notables Desde cables mucho más extensos para mayor alcance Una mochila propulsora que permite poder caer desde larga distancia Sin tener daño por caída Ah, con razón Yo decía acá, caray En este juego no nos morimos de caída Una linterna Y no conforme con eso Ahora podemos alternar entre las manos que ya habíamos obtenido Siendo aquí donde desbloquearíamos la mano morada Así es que toca sortear varios obstáculos Esto la verdad es que a mí me encantó Yo espero que para el capítulo 4 Haya aún más combinaciones de mano Porque en este capítulo 3 ¿Cuáles tuvimos? La morada Y la roja La que dispara Junto a la verde Que ya teníamos antes Pero imagínate Puede haber manos de todos los colores Puede haber mano amarilla Mano café Mano naranja Mano, bueno, morada ya hay Pero mano blanca Es que hay muchas combinaciones diferentes Logramos activar la máquina que producía el gas Para así redirigirlo de la derecha hacia la izquierda El único problema es que alguien corta la electricidad En el momento justo que hacemos eso Destruyendo el generador del Play Car Oli nos explica que a pesar de que la máquina de la zona de producción de gas Necesita energía Y claramente ya no hay generador No todo está perdido Pues en Home Sweet Home Que es el edificio donde los niños solían dormir Se encuentra un generador que podemos conectar hacia esta misma zona Por lo que ahora nuestra misión será buscar la manera de conectar los generadores de los demás edificios dentro de No amigo, no entres a Hogar Dulce Hogar Es la peor zona Para así restablecer la energía Y poder desviar el gas hacia la izquierda Y todo esto dentro de Uy, episodio 2 Hogar Dulce Hogar Es que díganme ¿A poco no esta casa? Tan solo véanle ¿A poco una casa así con las ventanas prendidas no da miedo? Miren, miren, miren Esta casa es aterradora Esta casa da miedo de por si de solo verla ¿Para qué tenemos que entrar ahí? ¡Qué miedo! Hogar da inicio En este lugar justo en la entrada Vemos una cortina de gas rojo Por la que tenemos que atravesar sí o sí Sin utilizar ninguna máscara Ya que no la tenemos todavía Pero una vez hacemos eso Nuestro Grab Pack desaparece misteriosamente Porque estamos en los sueños Porque inhalamos el humo Estamos en los sueños de Catnap Para este detalle Tenemos que recorrer unos largos pasillos Repletos de habitaciones Y acá empezamos a escuchar reportes de radio Sobre un evento bastante turbio Oh, sí, es cierto Sobre los niños o algo así Esta parte de la radio está bien turbia Porque te dicen que Ludwig En su patio tenía niños O encontraron niños o algo así Sucedió la historia Pues en esto se habla de Cómo la policía encontró el cuerpo desvivido de un niño Dentro de la finca del señor Elliot Ludwig Sin sus órganos Ni prácticamente nada internamente Lo que lleva a darnos la teoría De que no se sabe exactamente por qué esto sucedió Pues todos ven a Elliot como un hombre dulce Y que sería incapaz de hacer algo así Explicándonos que Muy seguramente Alguien plantó su cuerpo dentro de su casa Para sin culparlo Más adelante No, yo sí desconfío de Ludwig No me cae bien Empezamos a ver más secuencias tenebrosas Dentro de los pasillos de este lugar Que hablan de que somos culpables Y de que nos consume la culpa Debido a lo que hicimos Esto sigue así Hasta que encontramos una sala Que da con un televisor Acá reproducimos una cinta VHS Y empezará un diálogo explicado Uy, amigo Los que jugaron Poppy Playtime Saben que se viene aquí Esta es la cinta de Hoggy Woggy De juguerto Por un supervisor de Playtime Co Donde al inicio nos habla De lo maravillosa que es la fábrica Hasta que De un momento a otro La voz de la cinta VHS Le habla al jugador Recordándole que la culpa Hizo que tuviéramos que regresar Años después Para averiguar Qué fue lo que sucedió Realmente dentro de la fábrica Pero que no teníamos Que hacer nada de esto Ya que esta fábrica No nos pertenecía más Sino que era el mundo De estos juguetes Lo que causa Que del monitor Salga una versión de pesadilla De Hoggy Woggy Aproximándose cada vez más Hacia nosotros Y obligándonos a tener que correr Desafortunadamente Hoggy igualmente nos atrapa Y aquí no puedes escapar Hoggy te tiene que comer Para que despiertes del sueño Pero justo antes De que pudiera matarnos Despertamos del sueño Puesto a esa secuencia No resultó ser nada más Que una pesadilla Causada directamente Por los efectos del gas rojo Que se situaba Dentro de los recuerdos de Playar Seguramente consumido por la culpa Su mente creó estos pasillos Para recordarle el siniestro lugar Donde se encuentra Ahora sí Teniendo la oportunidad De recorrer los pasillos De Hogar Dulce Hogar Conseguimos cosillas interesantes Desde una cinta VHS nueva Que habla de un nuevo experimento El experimento 1322 Del que no se le hace mucho énfasis Pero se sabe que era un niño Llamado Kevin Y que muy seguramente Será bastante importante En la historia También logramos ver a Kisimisi En una de las habitaciones Ah, sí Aquí Kisimisi se ve bien tranquila Que está viendo la foto De una nene, ¿no? Es dentro de Hogar Dulce Hogar Mirando una foto de ella De cuando era una niña También escuchamos Ah, es ella Otro mecha, ese No me digan La foto que está viendo Es cuando ella antes era humana No se menciona Cómo era el procedimiento Cuando uno de los niños Abandonaba el Playar Al ser seleccionado Por un científico Y escuchamos cómo estos Se llevaron a un pibe Como Samuel Lee De este tampoco se sabe mucho Pero quizás estas escenas Sirvan para demostrar Cómo era la vida Dentro del Playar Antes del desastre Cuestión que en toda esta sección Logramos Sí, no Imagínate ser uno de esos niños Qué miedo Estás en un orfanato En una guardería De que todo por debajo de tierra En un domo Junto a otros niños Y luego Hay científicos que dicen Hoy te toca a ti Y pum Vas a hacer el siguiente experimento Y te transforman En un Hoggy Woggy De color verde Conectar dos puertas Que nos conducen Hasta un generador Y una vez conectado Del generador Podemos salir de este lugar Pero justo antes De que pudiéramos pensarlo Fuera de Hogar Dulce Hogar Kissy Missy nos atrapa Y nos somete contra el suelo Y de no ser por la aparición De Poppy Que le pide que se detenga Habríamos valido madres Y es que acá Poppy Poppy nos explica que todo el lugar Aquí sí la pone Bastante tensa Y que juntas Solo quieren detener Al experimento 10-06 Por todas las atrocidades Y torturas que ha cometido Estos años ¿Quién es el experimento 10-06? ¿Ese es Katnap? ¿O el prototipo? Yo estoy muy perdido en eso O sea El malo malo De toda esta historia Es el prototipo ¿Verdad? Necesitando de nuestra ayuda Para lograrlo Por lo que ella nos da Un poco de contexto De lo que sucedió Y es que el prototipo Fue el que encerró a Poppy La caja de cristal Desde un inicio Durante muchísimo tiempo Eso hasta nuestra llegada Poppy nos aclara Que no podemos escapar Todavía hasta derrotarlo Pero que primero Tenemos que deshacernos De Katnap Ya que este lugar Es prácticamente como Su zona de cacería Luego de volver a ver A Kissimissi y a Poppy Ellas tendrán que irse Ya que no pueden quedarse Ahí por mucho tiempo Y Ollie vuelve a hablarnos Para decir que los siguientes lugares A los que tendremos que ir Serán Serán Más bonitos Y más peligrosos Tenemos que ir A la escuelita El pibe Ollie nos explica Que al haber conectado El generador de Hogar Dulce Hogar Solamente hemos hecho La mitad del trabajo Pues será necesario Ir primero hacia la escuela Para conectar el generador De este lugar Sin embargo No, este lugar Como lo odié O sea, es muy buena zona Pero me da tremendo miedo Por la señorita Delight Una vez dentro Descubriremos Que no estamos tan solo Como creíamos Y es que por este lugar Habita un monstruo nuevo Delight Una maestra de juguete y carne Diseñado Ay no, esa maestra No, no, no El hecho de que ella Solamente se mueva Cuando tú la estás viendo Te pone en una posición Super tensísima Por Playtime Co Con varias hermanas Para educar a los niños Sin necesidad de contratar Profesores reales Parece que las demás hermanas De Delight O están desactivadas O solamente queda ella Y aunque llega a mencionar A una tal Barbie Que posiblemente sea una de ellas Nunca la vemos O oímos mencionar En todo el gameplay Acá tendremos que conectar Varias baterías Hasta llegar a un lugar Donde se encuentra el generador Pero durante todo el trayecto Podemos escuchar Como Delight Sabe quiénes somos Y que trabajamos aquí En las fábricas Pues quedándose El cómo es que estamos vivos Si, si, si Se cuestiona de que Ah, tú trabajabas antes aquí ¿Cómo es que volviste? ¿Cómo estás con vida? Se supone que deberíamos haber muerto Por todo lo que ocurrió Pidiéndonos que nos vayamos Porque a Catnap No le gusta nuestra presencia Si seguimos nuestro trayecto Y una vez activado el generador Delight aparecerá finalmente Para darle inicio A una persecución Durante todo este tramo Tendremos que mirar Fijamente hacia sus Yo creo que fácilmente Esta es la mejor persecución Del juego Porque no le tienes que quitar La mirada de encima Rostro Para que se quede estática De lo contrario Podrá moverse directamente Hacia nosotros Y matarnos Así que tenemos que ser Bastante cuidadosos Una vez terminamos Todos los puzles En esta persecución Delight morirá aplastada Por una compuerta enorme Permitiéndonos poder seguir Le aplicaron de nuevo Una Kisimisi Bueno no A Kisimisi no la aplastamos Digo Kisimisi no ¿Cómo se llamaba esta? Mommy Longlegs A Mommy Longlegs No la aplastamos Pero más o menos lo mismo Ella terminó triturada Y acá la Delight Terminó aplastada Nuestra exploración Sin ningún problema Y ahora con la maestra muerta Encontraremos finalmente La nueva mano La mano naranja Esta no Mano naranja amigos Esta definitivamente Es mi mano favorita Yo quiero que aquí abajo En los comentarios Me escriban ¿Cuál es su mano? La mejor mano De este juego Su mano favorita Solamente hay dos opciones La morada O la roja A mi es que A mi la roja me encantó Es una pistola Nos permite disparar Cinco bengalas Que se recargan automáticamente Y desde acá atravesaremos Un tramo de cuevas Donde encontramos una nueva cinta Y una escena Donde se puede ver La gigantesca estatua Hecha de cuerpos Creada por Katnab Siendo exactamente la misma Que pudimos ver En los trailers del juego Una vez atravesado este lugar Llegaremos hasta una puerta Que nos conducirá Hacia el playhouse Y ya desde la entrada Uno de los pequeños Smiling Critters aparecerá Y pues dentro del playhouse Hay muchas colchonetas Toboganes Y sitios recónditos Por donde los niños Solían jugar con los peluchitos De los Smiling Critters Pero ahora no queda Nada más que un recuerdo De esta zona Esta zona así no me gustó Demasiados peluches Queriéndote comer En esta cinta Podemos escuchar Como un científico Está haciéndole una revisión Al experimento 1188 O a Katnab Explicándonos Que el gato Llevaba al menos 4 años Dentro de su nuevo cuerpo Cuando sucedió El trágico evento Del 8 de agosto De 1995 Por lo que su año De creación como monstruo Fue probablemente En 1991 Una fecha perfecta Que coincide con la De muchos otros monstruos De la iniciativa De cuerpos grandes En esta revisión Hacia Katnab El gato morado No paraba de repetir Que el prototipo Nos salvará Pero el científico Ya está loco Aquí ya Katnab Está loco Ya mencionando al prototipo Para dejarle en claro Que este lugar Era su nueva vida Y que empezara a acostumbrarse Ya que jamás Podrá salir Algo que nos hace ver Lo crueles que eran Los científicos O los experimentos Que querían mantener Bajo control Ahora si En este lugar Tenemos que encontrarnos Con los Smiling Creators Los cuales asustan fácilmente Gracias a la pistola Con la bengala Esta arma Será particularmente útil Para espantarlos Ya que al igual Que como todos los monstruos Ellos pueden matarnos fácilmente Luego de conectar Los botones Que usaremos Para conectar una plataforma Y así alcanzar Un tramo más largo Atravesaremos Una vieja piscina Abandonada Y aquí se viene Una parte muy piola Del juego Nos vamos a encontrar A Dog Day Y llegaremos Hacia el santuario Que es un pequeño lugar Ubicado dentro del playhouse Donde podremos encontrarnos Cara a cara Con Dog Day Y es que el perro En su versión monstruosa Está atado En una de las cárceles Del santuario Un lugar repleto De muchas velas Y donde se sabe Que todos tienen que adorar Si o si Al experimento 10-06 O de lo contrario Katnab toma a los herejes Y les hace exactamente Lo mismo que le hizo a Dog Day Cortándolo por la mitad Al ser un hereje Y por no seguir Sus mandamientos Y es que tal y como Habíamos sospechado Dog Day era uno De esos monstruos Que supusieron A tanta masacre innecesaria Como la que hubo El 8 de agosto De 1990 Aquí Si se han pasado O sea Como me vas a poner Al Dog Day Partido hacia la mitad Esta escena está Super turbia Y cinco Pero lo bueno Es que reconoce Quienes somos Llamándonos El ángel de Poppy Ya que fuimos enviados Acá para salvarlo A él Y a los demás juguetes Sin embargo Parece haber perdido Toda esperanza Y dice que tenemos Que huir de aquí Si es que queremos vivir También comenta Que Catnap Los obliga a seguir Lo que el prototipo dice Prácticamente viéndolo Como un dios O de lo contrario Les hará lo mismo A los Smiling Critters Y que a cambio Como recompensa Podrán comer algo Debido a que todos los monstruos Tienen un apetito incontenible Pero justo antes De que podamos intentar Seguir a Adiós Dog Day Adiós Perrito Una F en los comentarios Por él Ya se lo van a empezar a comer No vean Vean Se lo están comiendo No Se lo están metiendo todos F amigo Fue un gusto Haberte conocido No Y su mente Y empieza una persecución En la que Dog Day Con todas sus fuerzas Intentará alcanzarnos Afortunadamente no lo logra Y escapamos del Playhouse Dejando a Dog Day Y a su suerte Dentro de ese lugar Ya de vuelta en el Playcare Oli vuelve a llamar Y nos dice Que nos falta muy poco Y que solamente tenemos Que ir hacia un gigantesco edificio Que parece una corte Dándonos una llave Y llevándonos Hacia La oficina De consejeros Entrar hacia la oficina De los consejeros En la llamada Que nos hace Oli Nos explica Que anteriormente Algo sucedió Con Catnap Cuando era un niño Hola míralo Míralo Catnap está aquí Puso convertirse En un fiel creyente Algunas dicen Que el experimento 1006 Logró salvarlo Por lo que Desde entonces Parece que Catnap Mira al prototipo Como un dios O como un héroe Dándonos algo de contexto Del por qué parece Que lo adora tanto Luego nos daremos cuenta De que este lugar Es un despacho De oficinas Recubierto principalmente Por muchas salas Donde antes Solían trabajar Los directivos del Playcare Y mucho del personal No es un lugar Que destaque Por ser colorido Pero si es bastante interesante Ya que acá es donde Los científicos de Playtime Co Evalúan el desempeño De cada uno de los infantes Siendo donde encontraremos La oficina de Stella Graver La cabeza del Playcare Y encargada principal De todo este lugar Además de ayer Una nueva cinta VHS Que habla sobre otro nuevo niño Luego de salir de la oficina De Stella Nos metemos en un lugar Para conseguir otra batería Pero somos interrumpidos Abruptamente Por Cat Porque Catnap nos pega El cual nos golpea Y nos quita la máscara Haciendo que inhalemos De vuelta el humo rojo Y en nuestro nuevo sueño Empezamos a tener recuerdos De muchas cosas Mientras Poppy nos habla Recordamos Como fue que llegamos A la fábrica en primer lugar Para descubrir Lo que se ocultaba realmente Y cuando fue que entramos En la entrada principal Luego tenemos más recuerdos De como era la vida Más recuerdos de la vida Pero a ver Si tenemos recuerdos De la vida aquí Del orfanato Eso es porque Nosotros fuimos Un niño que escapó ¿Éramos un trabajador O un niño? ¿Mmm? Pero el Playcare Los niños Y es lo que se convirtieron Mientras atravesamos O tal vez éramos un trabajador Que trabajaba en la parte Del orfanato ¿Puede ser? Grandes estelas de humo Todo esto en un sueño Que recalca Que somos culpables De lo que le pasó A los experimentos Es aquí donde también Volvemos a ver Y esta vez aparece El experimento 1006 Como un recordatorio De que él realmente Es el jefe final De esta historia Y de que esto No ha acabado Ya cuando termina el sueño Logramos despertar Y recibimos una llamada Pero esta vez No se trata de Oli Sino de Catnap Que con una voz muy rasposa Nos dice que nos alejemos De la guardería Si no queremos morir Y toda esta cinemática Nos da a entender Bastante bien De que ya estamos Cerca de El episodio 5 El final Ya estamos cerca De la pelea Contra el gato morado Contra Catnap Una vez terminado De conectar el generador Dentro de la oficina De consejeros Y de conectar dos cables Para terminar De darle energía A una batería azul Debemos de llevar Esta batería Hacia la sala De producción de gas Para terminar Pero oh amigo Eso no va a ser tan fácil Llevar la super batería azul No, no, no No es sencillo O sea te va a aparecer algo Conducirlo hacia la izquierda Oli nos llama Y nos da introducciones Y volvemos a ese lugar Sin embargo A pesar de que La primera ocasión Estuvimos solos Catnap aparece Y empieza a rociar Su humo rojo Por todo el lugar Provocando que huyamos Hacia un ascensor Que se encontraba En ese lugar Es que miren Es que miren Aquí Aquí por qué Catnap Está todo desnutrido Quiero que alguien Me explique Por qué Por qué Se le ven los huesitos Ocultarnos de él Catnap Se transforma En una versión Mucho más tenebrosa Delgada y horrible De él Seguramente causada Por el gas rojo Como una especie De alucinación Y mientras subimos Por el ascensor Lo vemos quedarse atrás A lo que escala una rejilla Intentando alcanzarnos Y arriba Estaremos en una sala De seguridad Y habrá otra cinta VHS En esta Escucharemos una conversación Entre el científico Harley Sawyer Y el experimento 1006 En la cual Harley está feliz De los avances Y descubrimientos Que hace gracias Al prototipo El cual finalmente Nos revela su voz Que no es más Que una combinación De varias otras voces Y no tiene una bien definida Por lo que Escucharemos a varios personajes Hablando al mismo tiempo A pesar de que Él sea uno distinto Luego en escuchar todo esto Empezará la batalla final Contra Katnap En la que tendremos que Ay no amigo Esta batalla Espero no ser el único Que le recordó un poco Como a FNAF Es como Estate atento a esta puerta Y luego a la otra puerta Y luego te viene por arriba Y luego te viene por atrás Y pim pum pam El humo que hay en la sala Para así evitar que nos mate Y en el proceso Activar unos generadores En una secuencia un poco larga Tras hacer eso con éxito Katnap Ajá Y después de sobrevivir ¿Cuántos minutos era? Creo que tenías que sobrevivir Tres minutos Ciento ochenta segundos Yo aquí No es broma Está en mi video Perdí Seis o siete veces Estuve como media hora Intentando pasármelo Y luego Yo no sabía Pues era para intentar Ya ven Yo no sabía que Le tenías que dar con la mano Verde recargada Y me morí O sea Ya me lo había pasado Y no le metí El golpe con la mano Y morí Tuve que repetirlo otra vez Pero lo electrocutaremos Con el grab pack recargado Y tras eso Se quemará completamente Todo esto Mientras el experimento 10-06 Aparece en la escena Uy toma Lo mató Para terminar el trabajo Aquí Ajá Aquí no sé Por qué el experimento Mata a Katnap Lo mata Porque ya no le es útil Porque se dio cuenta De que lo vencimos Porque se que Ah bueno Ya no me sirves Eri tonto A vez volvemos Por el ascensor Podemos finalmente desviar el gas Y aquí nos encontraremos Una vez más con Poppy La cual tiene consigo Una cinta VHS Y dice que después De todo lo que pasamos Volvimos a superar Lo imposible Como recompensa Poppy dice que nos merecemos Saber la verdad Y reproduce una cinta VHS Con grabaciones Del 8 de agosto De 1995 O sea De Hour of Joy Donde se puede ver Oh 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 El El tiempo La hora El lugar En donde la juguetería Se hizo un caos Como todos los monstruos Desde Huey Googie Mommy Longless Kissy Missy Buxy Boo Los Smiling Critters Y Katnap Oigan eso sí A Buxy Boo No lo hemos visto ¿Verdad? Buxy Boo No ha aparecido En Poppy Playtime Sé que sí apareció En Project Playtime Y es un personaje Pero en Poppy Playtime Ni en el capítulo 1 Ni en el 2 Ni en el 3 Ojalá salga en el 4 Se ve fachero Hacieron una enorme masacre En toda la fábrica Matando y comiendo A todos los empleados Tanto culpables Como inocentes Absolutamente Todos pagaron ese día Algunos no tenían idea Otros estaban asustados Muchos sabían Que su hora había llegado Pero la cosa es que Fue una masacre Que acabó con todos los empleados Independientemente De su puesto en la fábrica Ocultando todos los cuerpos En un solo lugar Para luego poder comérselos Poppy se lamenta De toda esta situación Y dice que eso fue causado Por el experimento 1006 Junto a Katnap Y que es su deber Tratar de arreglar Lo que queda En eso aparece Kissimissi Una vez mas Para ayudarnos a bajar Por un ascensor Ya que ahora tenemos Que seguir nuestro camino Junto con Poppy Y Kissi se quedará Para poder activarlo Ya una vez dentro del ascensor Poppy nos explica Que abajo en el subterráneo Hay un peligro mas Para enfrentar Sin embargo es inter... Uy cual será ese peligro Si no es el prototipo Que cosa Nos encontraremos Ahí debajo Solamente me queda Boxiboo Rumpida por los gritos De Kissi Que parece fue atacada Por algo Así que la oímos gritar Y pelear desesperadamente Mientras Poppy dice Que volveremos para salvar Pero ya es demasiado tarde Porque los gritos Se intensifican Y empiezan los créditos Uy Dándonos a entender Que muy posiblemente Kissimissi haya muerto Kissimissi ha muerto Amigos Otra F En los comentarios Que monstruo Lo habrá matado A que cosas Nos enfrentaremos Allá debajo En el subterráneo Que será Lo que Poppy Quiere de nosotros El prototipo Será realmente Muy poderoso Y muy malvado No sabremos Ninguna de estas respuestas Hasta que salga El capítulo 4 De Poppy Playtime Así que Si ustedes quieren Que yo esté al pendiente De toda la historia Y todos estos videitos Dejen su like Y suscríbanse Para que sigamos viendo De esta increíble historia Adiós Adiós Gracias por ver el video.